Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy se llama Squaky Squad y lo tienes disponible en Ichio. Es un roguelike donde vamos explorando mazmorras, consiguiendo habilidades y enfrentándonos a unos bosses bastante desafiantes. Tengo que decir que su gameplay es bastante dinámico y para ser un juego gratis creo que tiene una gran cantidad de contenido que no te puedes perder. Tendrás todos los datos en la cajita de comentarios y nada más chicos, disfrutad del gameplay. Un abrazo, os quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.